Hemos regresado, no te has equivocado en el canal, sí, es el campeón de SmackDown, es el campeón de la W de Lenny Guerrero, y sí, va a defender el título aquí en Raw, contra Triple H, quien ya no pertenece a Raw, y pertenece a SmackDown. Poco a poco, se los vamos a directrear todo eso. Yo vuelvo y lo repito, el señor McMahon no se equivocó a Carlitos cuando dijo, esto iba a cambiar, una nueva WWE, un nuevo SmackDown, un nuevo Raw, y recuerden, aún terminando el programa, todavía pueden haber cambios, porque tienen una fecha, horario límite, hasta las 12 de la medianoche. Seis selecciones de parte y parte, para Eric Bishop y para Paul Heyman, y en su lucha debut, como miembro de la familia de SmackDown en Raw, Triple H, participa en un nuevo pase titular, y ahí, lo engañó Eric Guerrero. Eddie viene a defender su título en WrestleMania 20, ante Kurt Angle, y no le quiero quitar méritos al nuestro, Eddie Guerrero, porque es grande, pero Triple H, recién adquirido por SmackDown, puede formarse campeón de esta noche, tiene los recursos. En la esquina Eric Guerrero, oh, el que empujó es el campeón, probándole su valentía al restador, que lo espera en el centro del ring, ahora, arremete, toma el árbitro, que anda a la cabeza, ataca Triple H. Este programa, Carlitos, es histórico, yo espero que lo esté grabando nuestro público. A Sotón para el juego, que regresa contra la creada, se siente confiado en la victoria, se mide imaginariamente el título de Guerrero, que lo sorprende con tremendo derribado de Abro, y otro máximo látido, y le amara el brazo candado. Triple H, por su parte, viene de una tremenda triple amenaza en WrestleMania, donde en un momento dado, pensábamos que Benoit había sido eliminado, cuando le dieron un doble suplex contra la mesa al SmackDown, al lado de nosotros, y no sé cómo reaccionó, y logró llegar a vencer. Bancadilla para Triple H, que se pone la lona, y ataca con Torney, quita el brazo rápidamente Guerrero, codazos, también a la espinidad, izquierda superior de Triple H, que contraataca, azota al campeón, lo espera, pero falla con el lazo. Herrero derribada, y vuelve al candado, pero no, se le fue la cuerda a Triple H. Y aunque no era necesario vencer al campeón, lo hizo. La acción de vuelta con ustedes, aquí en Raw, en un Raw histórico, donde tenemos la asistencia de la lista en pleno de las superestrellas, tanto de SmackDown como de Raw. ¡No tiene problemas, Guerrero! ¡Uno, dos, tiempo y poquito! Lo pueden creer, Triple H, lo que era considerado la franquicia, el niño mimado de Raw, es ahora parte del elenco de SmackDown. Quien dijo si era paso, no tiene gerente general, porque Paul Heyman renunció. ¡Prefirió renunciar antes que tener que responderle Bishop! ¡Se había lanzado desde las cuerdas Triple H, lo recibieron con un ESL, sí, eléctrica de frente! ¡Ataca, Guerrero! ¡Punta a pie para el pedigrí! ¡Cuidado, cuidado, aguas! ¡Oh, se adelanta el peligro, Guerrero, y resortera! ¡Toma! Esto puede ser el principio del fin para Triple H. ¡Rebota la enorme proboscis del juego sobre el protector superior en la esquina y recibe suplex! ¿Le has dicho narizón? No es una nariz, es un monumento a la mucosidad nasal. ¡Toma! ¡Llévanos al estilo jarabe de zapatillo! ¡El calor latino dominando en el centro del ring! ¡Al asesino cerebral! ¡Ahí está, el tercero consecutivamente! ¡El hijo del ave de las tempestades! ¡Don Cody Guerrero, quien fue un gran campeón mundial! ¡Se me empezamos! Tenía vencido Triple H, y algo pasa aquí, la gente de evolución, amigos. ¡Este carro tiene nada que ver con Triple H! ¡Triple H es de SmackDown! Pero aparentemente, los une el Seat Park, que hubiera sido parte del mismo grupo, y se sorprenderá, Guerrero, patada y DDT para él. Se durmió, lo distrajo Flair, al igual que Batista. Flair interviene bajo órdenes de Triple H. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Roe interviniendo en una lucha de SmackDown. Y Batista se da vuelta y le entrega el cinturón del campeonato de la WWE a Triple H. ¿Qué pasa aquí? ¡Chensina! ¡Chensina! ¡Tracamatracas! ¡Obre el misterio también le cae encima a Batista! Son la gente de SmackDown, es el título de ellos, tiene que venir a protegerlo. ¡Bien hecho, bien hecho! Y cuidado con el fuego, está armado, Guerrero, aguas, mosca, abusado. Oye, mira, aparece Shawn Michaels, le saca música a la guijada de Triple H. Es como quien le dice, antes de que te vayas, viejito, toma el regalito. ¡Qué buen choza, qué moñona! El árbitro se distrae con lo que está pasando ahí al pie del ring y va a atacar Guerrero. Y la lucha todavía va, todavía va, no se ha terminado. El titular sorprendió al retador y lo va a rematar. ¡Árbitro, quítese en el medio! ¿Qué es esto? ¿Parece Christian? ¡Oh, no! Ataca Guerrero y el árbitro lo vio, lo vio, inflagrante. ¡RMD! Recién cambiado para SmackDown, como les expliqué. ¡Ataca Christian! Y Guerrero finalmente se desploma sobre la lona en el ring y aparece más gente de Raw ahora. Y están atacando a unos que hasta hace unos momentos pertenecía Raw a RMD. Pero ahora aparece el ejército en pleno de SmackDown. Esto es tremendo. Los de SmackDown han venido a humillar a Raw en su propio programa. El caos rodea el ring y dentro de él ataca el campeón Guerrero al retador Triple H y lo tiene arrinconado. ¡Toma! Esa lucha ya terminó. Lo que sí prosigue es el hondo entre todos, adentro y afuera del ring. Ahora veo más de camisetas azules hacia de SmackDown que Rojas de Raw. ¡Es una patisa lo que le está dando a SmackDown a Raw! Y lo que está sucediendo aquí es un verdadero caos. Y para remate aparece Kane. Un hombre que no se casa con nadie. Pero vimos al Big Show de SmackDown que viene por allá también. Como pueden observar, Kane no tiene camiseta de ningún color. Pero está atacando los de SmackDown. Yo creo que es todo que se le atraviese. ¡Guau! ¡Qué lío! ¡Qué influencia susto! Como ve que viene el Big Show y aparece Stone Cold Steve Austin. Como en un pueblo de lo este, películas de vaquero. Con Mike Kaos y en el almacil. Con la caballería. ¡Sálvese quien juega! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Shushi llama a los bomberos! Bueno, caóticamente está llegando a su término este programa histórico de Raw. Y recuerden, todavía hasta las 12 de la medianoche pueden haber cambios en ambas marcas. Este fue el día que cambió la carrera definitivamente de muchas superestrellas. A nombre de Carlitos, les aplaudimos que lo pasen bien. ¡Oh! ¡Fuego! 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 Gracias.